... Tiene la palabra la diputada Elda Pertile. Buenas tardes, señor Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete. Voy a volver sobre dos temas, señor Jefe de Gabinete. Vuelvo sobre el tema narcomenudeo. Bueno, se me ha respondido a la pregunta que le ve que tiene que discutirse en el marco del presupuesto nacional y en la coparticipación federal. Pero resulta que la ley que adhirió la provincia del Chaco, que es la 26.052 a través de la ley provincial 7573, dice en su artículo quinto que esta ley, digamos la ley de lucha contra el narcotráfico en escala menor que la del narcomenudeo, dice en el artículo 5 que establece un sistema de transferencia proporcional a las provincias que adhieran para garantizar la ejecución de esta ley. Y esta ley, la 26.052, data del año 2005 y el Chaco la adhirió en el 2015. Ya han pasado tres presupuestos y seguimos sin los fondos, que es lo que yo le pregunté en su presencia anterior, ¿cuándo van a mandar los fondos? Le pedí que se formara una mesa técnica de trabajo, que fijara un cronograma, porque no podemos esperar el presupuesto 2019 cuando la ley es ley nacional, hoy vigente y el Chaco adherido, y los fondos no bajaron. Sí, le dije también en aquel momento que el Ministro Gabrano tuvo muy buena voluntad, colaboró algo con el Poder Judicial, pero la provincia del Chaco pone local, pone efectivos, 200 efectivos de la división de narcotráfico, de la policía, pone combustible, pone movilidad, todos los elementos a disposición, pero los recursos de nación no bajan. Y resulta que esos recursos estaban previstos en el fuero federal y en el orden nacional. Entonces, vuelvo otra vez, señor Presidente, no esperemos el presupuesto 2019 para empezar a ser ejecutiva esta ley. Esta ley ya rige y los fondos tienen que bajar a la provincia. Yo se estoy pidiendo la provincia del Chaco. Tenemos 90 kilómetros de frontera que son peligrosos para el ingreso de las drogas y distribuirse al resto del país. Segundo tema, señor Presidente. Espero la próxima presencia suya tenga respuesta sobre este que termine. El segundo tema, señores, es respecto al endeudamiento de las provincias. Todas las provincias seguramente tienen la misma problemática que tiene el Chaco. Que cuando queremos tomar una deuda, tenemos que esperar que la Nación nos autorice. Señor Jefe de Gabinete, nuestras provincias, por nuestro régimen federal, somos autónomas. Tenemos un techo de endeudamiento. 15% de la coparticipación que recibimos. Si nosotros cumplimos con el régimen, con el sistema de responsabilidad fiscal y estamos dentro de los parámetros y cumplimos, el Consejo Nacional de Responsabilidad Fiscal nos tiene que decir cumplen con la ley y nosotros tenemos que estar autorizados para salir al mercado. Porque si Nación interviene, nos demora, nosotros perdemos oportunidades en el mercado y las provincias no pueden resolver su problema de déficit. ¿Y sabe qué, señor Jefe de Ministros? Que esta demora que nos hace Nación por su intervención cuando somos autónomas a las provincias nos da cierto celo muy particular sobre nuestras autonomías. Somos muy celosas de nuestras autonomías provinciales y de nuestro régimen federal. Y queremos que se nos respete. Porque podemos interpretar que nos están condicionando, que nos están demorando, que nos están apretando, todas esas cosas que se dicen y que no es bueno para un sistema como nuestro, representativo republicano federal de la República Argentina. Le pido, señor, que usted intervenga y que se nos respete las autonomías provinciales y que además se nos permita un régimen de agilidad cuando cumplimos con los parámetros de la responsabilidad fiscal en las provincias. Para endeudarnos. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.